Cuando me siento... Anoche estuvo caliente, ayer en la tarde fuerte sol y bueno, hoy día a la madrugada como que daba gana de levantarse sin camisa. Yo en la madrugada tuve que decirle a mi esposa, mi amor, haga espacio en la cama, por favor. Arregle esa colcha para allá, saque esa almohada de aquí porque estaba la cosa caliente. Hasta en la madrugada hace demasiado calor, está terrible el clima. Toda la semana pasó haciendo, de hecho, un fuerte sol y obviamente pues el calor que es inevitable toda la noche y toda la madrugada. Que yo creo que ya nadie duerme abrazado ni abrazada a nadie. Solamente, como decía Ober, pues ahí, apartando a la esposa o al esposo. Sí, definitivamente. Buenos días a ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos en este nuevo amanecer. Recordamos que estamos 12 de marzo y nosotros encantados de poderles acompañar hasta las 8 de la mañana. Más adelante, el especialista en medicina Joshua Kulkay y también el ingeniero Luis Lor, que nos estará acompañando con detalles importantes y tips importantísimos en el tema de la agricultura. Vamos a continuar con más información. Durante la semana, todo el año, puedes estar actualizado en Ciudad al Día. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldia.com Ciudad al Día FM Alcalde de El Carmen y administradora del contrato en la construcción del mercado municipal, dan a conocer las razones por las que se pausó esta obra y cuándo reinician los trabajos. Aquí la nota. El viernes 4 de marzo, en sesión de Consejo del GAC municipal de Alcantón El Carmen, se trataron temas de importancia, pero el más relevante es la pausa en el avance de la construcción del mercado municipal. La ingeniera Valeria Murillo, administradora del contrato, no se talla los pormenores. El proyecto para la ejecución de esta obra estaba denominado como una reconstrucción del mercado municipal. Entonces, al momento de realizar una construcción nueva, se han generado muchísimos cambios y se ha trabajado arduamente en ir subsanando, en ir sobrepasando todos esos problemas para que la obra continúe. Que las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, en su artículo 408-17, en administrador de contrato a nosotros nos avala para realizar esas aprobaciones, modificaciones con la finalidad de que también la obra avance. Murillo aclara que el diseño que se presentó era de un terreno totalmente plano, pero la realidad era diferente y que tuvieron que rediseñar en cierta parte de la misma. Expresa que tuvo socialización con quienes estarán laborando dentro del mercado. Es que al momento de levantar la información, se tomó en cuenta como si el área de terreno fuera totalmente plano. Entonces, nos sorprendimos de cómo un consultor realizó un diseño. Podemos ver que la realidad es totalmente otra. Entonces, esta parte se encuentra bastante alta. Si bajamos desde el otro extremo de la esquina, nos quedaría más abajo. Entonces, en épocas de lluvia, toda esa agua entraría hacia acá. En el otro extremo, en la esquina, es el área de carga y descarga, que va a ser un área abierta. Si esa área se baja el nivel, para que la otra esquina no quede muy alta, entonces esta área también quedaría más abajo del nivel de la vía. Entonces, se permitiría el ingreso del agua. Sí, realmente esta esquina está bastante alta, pero era el nivel mínimo que podíamos llegar del otro lado y así nos quedó esta parte. Se ha realizado un rediseño de esta esquina para que haya las escaleras y las rampas correspondientes para que haya la accesibilidad. Antes de iniciar con la ejecución de la obra, se realizó una socialización con todos los comerciantes, en donde se exponían las áreas donde iban a estar ubicados cada local comercial. Y además, ¿da fecha cuando culminará la construcción del mercado? Estamos realizando una redistribución de ciertos locales comerciales. Estamos estimando la culminación de la obra en el mes de septiembre-octubre, estar finalizando con la obra. A través de una solicitud emitida por el concejal Regis Ricaurter, facultado a una fiscalización, el alcalde de nuestro cantón nos detalla. Por parte de los técnicos, tanto de la dirección de obras públicas, como en este caso también la fiscalización externa e interna de lo que se refiere a la construcción del mercado municipal del cantón del cara. En este sentido, nosotros hemos tomado de una solicitud realizada por el concejal Regis Ricaurter, que solicitó la ley de facultad a hacer fiscalización y además también el aporte como legislador. Hemos dado respuesta y por ello llamamos a sesión para dar a conocer y que todo el consejo conozca cuáles son los pormenores. Mena menciona que el estudio ya estaba antes de llegar a la alcaldía y que se tuvo que ampliar áreas en metros cuadrados. Ya estaba hecho, fue hecho en el año 2016, fue pagado, 160 mil dólares, creo, aproximado, no recuerdo bien. ¿No podían tirarlo abajo y hacer otro? No, porque es un gasto, es una inversión que el municipio ha hecho, el pueblo ha hecho, y nosotros obviamente confiamos en que las cosas tenían, recuerda usted que no hubo una transición. El proyecto era una regeneración del mercado, no era una construcción. Y nosotros en el momento de hacer construcciones, pues obviamente nos tocó tumbar todo, prácticamente hacer soterramiento de cables, incluso áreas, recuerdo dentro del informe que está de 385 metros cuadrados unas losas, y ya en la ejecución tocó hacer 2.106 metros, es decir, estamos hablando de 1.800 metros más. En pocos días reiniciarán los trabajos y que la parte fuerte de la infraestructura ya estaría lista. Nosotros estamos esperando, sí, el BD, que esperamos que sea lo más pronto posible, unos 15 días a 25 días máximos, y que podamos nosotros ya comenzar ya con el trabajo a full para terminarlo en 4 o 5 meses. Porque ya en realidad lo que falta, que a veces es lo más duro, que es la parte ya de los terminados, lo fuerte que es la construcción, el soterramiento de cables, lo que es las bases, todo esto ya está dado, está toda la infraestructura. Independientemente de si nos colocan unos recursos, va a haber esa inyección de capital por parte del contratista, lo cual quiero agradecer, que es un compromiso que tenemos que entregar eso, este año va a más tardar, y por ello pues es la buena noticia. Ahora sí, al día, Darwin Sedeño. Entonces, ahí está la información, ya se la hemos dispuesto a ustedes, es lo que dicen las autoridades de por qué el mercado ha ido teniendo esos retrasos, el tema de pandemia, el tema de reajustes, y bueno, dice que van a empezar, estaremos pendientes de aquello para la reactivación, porque la proyección es que se termine el mercado antes de este año. Bueno, entonces, estaremos pendientes de aquello, Karen Ponce, ¿no? Claro que sí, nos tocará esperar, solamente esperar, y creo que así estamos todos los carmenses. Por otro lado, el fin de semana, bueno, no, el martes 8 de marzo, se llevó a cabo una conferencia por el Día Internacional de la Mujer. Esa estuvo liderada por grupos, colectivos y la Policía Nacional. ¿Cómo se vivió esto? Aquí la nota. El Día Internacional de la Mujer se conmemoró de diversas maneras. En el Carmen Manaví no fue la excepción. Dila Benítez, quien organizó un homenaje referente a la ocasión, no detalla lo que aconteció. No estamos acá para dar de comer, no estamos acá para regalar nada, estamos acá para dar conocimiento, que la mujer conozca sus derechos, que la mujer sepa qué es lo que debe hacer en caso de ser violentada, porque abogadas, psicólogas estuvieron acá para dar el mensaje, la policía para dar el mensaje real de cómo la mujer debe valerse por sí misma, de cómo la mujer debe defenderse y el papel que cumple la mujer hoy en día en nuestra sociedad. Todos nos hemos tomado de la mano para decirle hoy a la mujer, no es un festejo, es una conmemoración de lo que vivió la mujer hace muchos años para llegar a donde hemos llegado, pero seguimos luchando por la reivindicación de nuestros derechos, seguimos luchando por que la mujer viva su papel a plenitud, que no haya ningún tipo de violencia ni física, ni psicológica, ni sexual, porque las mujeres merecemos el respeto, el cariño y el afecto, pero más que nada nuestro, antes que de todo el mundo. La mujer tiene una capacidad inigualable con derechos que le atribuyen un gran espacio dentro de la sociedad. ¿Cómo y hasta dónde se destaca en nuestro medio? Ya hay mujeres en espacios públicos, en espacios políticos, autoridades, la mujer ha ido creciendo y ha ido avanzando, pero eso no quiere decir que todavía hay mucho que trabajar con la mujer, hay muchas cosas que debemos seguir inculcando en nuestras niñas para que su mentalidad o su forma de ser pues cada vez vaya más desarrollada. Benítez culmina dando un mensaje, haciendo entender que las mujeres deben y les deben dar el espacio en el cual corresponde. Como psicóloga y abogada, les decía a las mujeres que amemos nuestra autoestima, tiene que estar al nivel nuestro, que nosotros somos capaces de levantar el mundo, porque en una mujer, al lado de una mujer, la mujer está centrada en la familia, pero la mujer sobre todo tiene deseos ideales, tiene sueños, tiene metas que cumplir. Y que hoy vamos caminando de a poco para cumplir el gran objetivo de que la mujer haga respetar sus derechos, que viva este y los 365 días dedicados deberían ser a la mujer. Informó Parasitac al Día, Darwin Sedeño. Hay entonces la nota periodística donde destacamos justamente el papel de la mujer, el rol de la mujer dentro de la sociedad, pero no, esto no es cuestión de celebración por si acaso, no se van a poner acá, es que vamos a celebrar y no, no, es justamente la conmemoración de que se ha logrado y que se quiere continuar logrando en el transcurso del tiempo. Eso no es, Karen Ponce. Ahora, no está mal que se le lleve quizás una flor o algún presente, pero ¿qué pasa? Le llevas la flor el día de la mujer y los demás días la maltratas psicológicamente, físicamente, entonces no podemos ser hipócritas en ese sentido. Hipócritas. Hay hipócritas de que un día le das flor y el siguiente día la maltratas. No, tiene que ser todo equilibrado. Noticias que habíamos anunciado antes de irnos a la pausa publicitaria es tres hombres y una mujer acusados del asesinato del niño Anthony Josué Mejía Santana de siete años fueron sentenciados la mañana del martes 8 de marzo por los jueces del Tribunal Penal que durante un año venían llevando este caso. Como quedó todo, a continuación una nota presentada por nuestro compañero Darwin Sedeño. En el Carmen Manaví, a un año del secuestro y asesinato del niño Anthony Josué Mejía a bando de siete años de edad, tres hombres y una mujer quienes estaban acusados fueron sentenciados la mañana del martes 8 de marzo del 2022 por jueces del Tribunal Penal. Un proceso que llevó su tiempo entre tantas investigaciones, entre sollozos y palabras entrecortadas, un familiar del menor nos comenta este vía crucis. Y le dieron sentencia y me siento contenta con lo que le dieron sentencia por lo que ustedes, como se imaginan, es un dolor muy fuerte, o sea, es fácil de olvidar, pero no es, o sea, ¿cómo le puedo explicar? O sea, eso nunca se olvida lo que le pasa a las personas, ¿no? Como le digo, es un dolor muy fuerte que la verdad es que casi no me deja hablar, o sea, como que se me tapa hasta el modo de hablar porque se vienen recuerdos muy feos. Parece que fuera ayer o hoy que me haya pasado eso. Se dio a lo que nosotros esperábamos de que le dieran sentencia y, o sea, el castigo que ellos en verdad se merecen porque se metieron con un niño que no le hacían maldad a nadie. La fémina hace un llamado a los padres que, por favor, tengan mucho cuidado con los infantes, ya que de una u otra manera la ausencia de un hijo no será reemplazada. Y pese a lo acontecido con el pequeño Anthony, la familiar expresa que es un dolor extremadamente fuerte. Yo lo que, o sea, debería de decir que, o sea, la gente, la comodinidad, que cuiden a sus hijos, que no los dejen andar solos, o sea, no tener confianza con absolutamente con nadie, porque por tener confianza en veces nos suceden cosas que nosotros jamás esperamos. Un dolor que, mortal, porque eso duele mucho, 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 porque, o sea, al quitarle un hijo es como que le quiten un pedazo de su vida, porque, la verdad, a mí totalmente me quitaron, y eso es para el resto de mi vida, porque es un pedacito, un pedacito de vida que me quitaron. Y a los papás les digo, y a las mamitas, que cuiden a sus hijos. Ahí entonces esta lamentable noticia que, bueno, favorablemente llegó a su desenlace, que, al fin y al cabo, el primer punto no hubiéramos querido que muriera el niño, el primer punto no, y que no hayan llegado esas personas, y que no haya sucedido lo que sucedió. Ahora, en segundo punto, pues, que le hayan dado 100 años, en este caso, como teoría nada más, no nos regresa al joven, ¿no? Es que den compensaciones económicas cuando sucede cosas como esto, tampoco compensa. Entonces, es algo muy lamentable que esperamos no suceda. La madre y los familiares decían, pues, por favor, a los niños, que tratar de educarlos un poco mejor para que no den confianza con muchas personas. A los padrecitos, sabemos que tenemos una vida ocupada dentro de las actividades, pero tratar de estar pendiente de ellos. Y, bueno, difícil, ¿no? Karen Citt. Claro que sí, va a ver muy complicado. Creo que ha pasado un año y el dolor sigue ahí. Eso se puede reflejar en las lágrimas de esta madre. Bueno, por otro lado, aumento en los precios de fertilizantes encarecen la actividad agrícola. El conflicto iniciado en Ucrania a raíz de la operación militar rusa ha sacudido la economía y el mercado a nivel mundial. Desde efectos en los suministros energéticos hasta una creciente inflación, pasando por las restricciones y los bloqueos de exportaciones e importaciones en la actualidad, los mercados de diferentes países ya comienzan a sentir los estragos en mayor o menor medida. Este es el caso del Ecuador, que analiza el incremento de precios de combustibles y ahora un potencial aumento en los costos de los fertilizantes agrícolas. Petróleo, gas natural, carbón, minerales y fertilizantes son algunos de los campos de exportación en los que Rusia lidera, abarcando gran parte de la producción global y es precisamente en el sector de los fertilizantes donde Rusia representa a nivel mundial el 15,6% de las exportaciones de este tipo de productos, liderando el suministro por encima de Canadá. La situación inquieta al agro, ya que gran parte de los países latinoamericanos dependen de las importaciones de estos productos para sostener sus producciones agrícola, como es el caso del Ecuador, donde diferentes gremios agricultores han señalado que los costes para desarrollar sus actividades en los últimos años se han triplicado, en parte por el aumento de los costos de las materias primas y en parte por la especulación que se deriva de esta situación y de la falta del control por parte de las autoridades. Así, el gremio de papicultores del Carchi señala que han pasado de invertir 5 mil dólares por hectárea de cultivo a 6 mil dólares o incluso 7 mil dólares. Los productores explican que un quintal de fertilizante pasó en los últimos meses de 27 dólares a 52 dólares, al igual que el saco de Uria, lo que ha sumado a la disminución de entrega de semillas y kits de siembra por parte del gobierno. El riesgo de aumento de los combustibles para la maquinaria y el transporte de los productores y las fuertes condiciones climáticas han hecho que el número de agricultores se reduzca o se traslade a otro nicho de producción, incrementando el costo a su vez de aquellos productos como la papa de alta demanda, que ha visto un incremento en el costo de venta al público. Pero el conflicto bélico no ha sido el único detonante, ya que debido a la pandemia desde enero de 2021 y mediados de febrero de 2022, los precios de amoníaco anhidro han aumentado un 315%, los precios de la Uria han aumentado un 214%, mientras que el nitrógeno líquido ha subido un 290%, por lo que algunos países ya toman medida para abastecerse o generar convenios con otros proveedores como Arabia y Canadá. Bueno, ya tenemos al ingeniero Luis Lor para hablar de información importante justamente en esta temporada. Hay que hablar qué ha pasado con el tema de... O sea, es una pregunta que uno supone que un meteorólogo sabe, pero un ingeniero de agricultura, de medio ambiente, ¿sabe por qué no está lloviendo en esta semana? Ingeniero, buenos días. Hola, Óveres. Hola, compañeros. Buenos días. Y como siempre, un gusto saludarlos y un gusto estar aquí en la radio trabajando. A ver, el tema climático es un tema que siempre está cambiando. Nosotros acá tenemos en el Carmen esta temporada que para nosotros, por ejemplo, en el cultivo de plátano es una temporada muy difícil porque estos cambios que suceden ahora, esta para de las lluvias, nos elevan muchísimo las temperaturas, nos elevan muchísimo la humedad ambiental. Debemos estar ahorita entre un 80 y 90% de humedad ambiental aquí en la radio. Eso nos causa que los temas de Sigatoca se eleven. Estamos dando las condiciones ideales, por eso los dos primeros temas que tratamos fueron Sigatoca. Nosotros no podemos explicar estos temas climáticos como tal, pero sí sabemos en qué nos va a afectar normalmente. Ahora, hoy día quisiera aprovechar estos primeros minutos para hablar un poco el tema del calendario agrícola, lo que vamos a poder hacer esta semana. Para nuestros productores cacauteros, lo primero que tenemos que hacer es que esta semana, entre 13, 14 y 15, van a ser días buenos para lo que es podas de producción, podas en el cultivo de esta semana. Podríamos hacer las podas. Los cortes de madera no están recomendados para esta semana. Yo creo que la próxima semana ya estarían recomendados un poco la siembra, la siembra de plantas de raíz. Por ejemplo, yuca están recomendadas para esta semana. Lo mismo que la siembra de plantas de hoja y la siembra de plantas de fruto también hacia el final de la semana. Es interesante tomar esto en cuenta porque lo que nosotros hemos visto ya en el resultado es que realmente funciona. Realmente cuando tú trabajas con los calendarios lunares, sí funciona. Otro tema que queríamos tratar hoy día también es hacer una recomendación a nuestros compañeros productores para que a partir de esta semana o a partir de estos días que se vienen, por las condiciones ambientales que tenemos, tratemos de cosechar la fruta máximo para exportación a Estados Unidos o para Europa, máximo nueve días, perdón, nueve semanas, máximo nueve semanas después de enfundado. Tomando en cuenta que se enfunde en bellota. Y si es una fruta que se enfundó abierta, ocho semanas. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la vida útil del plátano, que son entre 13 y 14 semanas, nueve semanas que tenemos en campo, más tres o cuatro semanas en transporte, llegaría a haber todavía el mercado. De aquí en adelante es cuando empezamos a tener problemas de maduración en los mercados, cuando empezamos a tener bajas de los precios. A pesar de que los mercados estén bien, podemos tener bajas de los precios. Esas bajas de los precios se nos van a dar básicamente por problemas de calidad que podemos evitarlo desde ahora. Aprovechando que la caja de Colombia está a buen precio, si un tallo se nos pasó o si una cinta se nos pasó, dejarla para Colombia porque esa sí puede llegar tranquilamente en dos días a Colombia y no tiene problemas de maduración. Pero para exportación a mercados que ya se van lejos, como Estados Unidos o Europa, sí hay que tener en cuenta las semanas a la cosecha. Muy bien, muy interesante saber todo aquello, ¿no? Sobre todo el tema del clima, cómo está ahora, porque, bueno, usted tiene aire acondicionado en su cuarto, ¿no? Pero nosotros de barrio vivimos ahí con el cielo a ras de piso y sucede que anoche hacía mucho calor, ¿no? Increíble cómo va sucediendo tanta lluvia. Este mes, ¿cómo se prevé? Sobre todo estamos hablando de los cambios lunares y todo aquello. ¿Va a seguir así como empezó o va a haber un cambio? A ver, el tema del calor es básicamente la humedad ambiental. Mira, la humedad ambiental en la agricultura es buena, pero también nos complica mucho los temas. O sea, hay un tema ahí que todo en exceso es malo. Entonces, cuando llueve mucho, toda esa agua queda en el suelo. En el momento que hace sol empieza a evaporarse y es como que tú tienes una olla hirviendo de agua, básicamente. Todo ese vapor es lo que estamos sintiendo como calor ahora. Nosotros normalmente, normalmente el mes de marzo es un mes que empieza a decaer un poquito el tema de aguas. A partir de abril hay un refrán que se decía abril aguas mil y ya es donde vamos entrando ya entre este mes y el próximo mes ya a despedir la temporada de lluvias. Este es un año que ha sido atípico. Yo creo que hasta ahora no hemos tenido una tormenta como la teníamos antes. Este es un año atípico en todo. Empezó a llover temprano, empezó a llover entre octubre y noviembre y seguimos todavía con estos temas. Entonces, sí hay que tener en cuenta en todo esto lo que nos afecta en la agricultura. Por ejemplo, en el tema cacao, este tema nos afecta mucho en el problema de la monilla. El agricultor en cacao, por ejemplo, en este momento, ¿qué debería estar haciendo? Tratando de entrar todas las semanas a su cultivo e ir eliminando las mazorcas que tienen monilla. Porque la monilla, por ser un hongo, tiene las mismas condiciones ideales ahorita que las tiene la cigatoca negra. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, en aguacate y en naranjas? Tenemos los mismos problemas de hongos ahorita. Hay un hongo que se posa sobre la hoja del aguacate y sobre la hoja de los naranjos, que se llama, se lo conoce como fumagina. Perdón, ceniza. Esa es una blanca. El carbón negro, perdón. El carbón negro. Y ese carbón negro pone la hoja negrita. Y eso nos está afectando. No mata la hoja, pero sí evita que haga la fotosíntesis adecuadamente. Ese carbón negro, específicamente. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es tomar en cuenta que estas condiciones ambientales actuales son las que nos van a afectar. Ahora, nosotros hoy día teníamos tratado, tratar de hablar el tema, o teníamos proyectado hablar el tema picudo negro en plátano y nemátodos. Hay que ser, lo que teníamos hablado, o lo que teníamos proyectado en el programa, era tratar los primeros problemas complicados y el primer problema complicado que teníamos era chigatoca. El segundo problema grave que tenemos en plátano es picudo negro y además los nemátodos. La madre tierra sufre por nuestras acciones. 2030 es el año que no habrá vuelta atrás. Los científicos anuncian que podemos corregir nuestros errores hasta esa fecha. Y así salvar el planeta. Seguimos hablando de agricultura, porque si no hay agricultura, si no hay ese sustento del agro, pues morimos de hambre los de la ciudad, ¿no? Seguimos, Ingeniero Luis Lohor, un invitado especial para continuar con el tema de hoy. Sí, bueno, buenos días para el Ingeniero Jorge Vivas. Nos acaba de llegar a acompañar justamente para hablar del tema que habíamos propuesto para esta semana, que era el tema picudo negro y nemátodos y su control biológico con bauberia y tricodermas. Entonces, le damos la bienvenida al Ingeniero para empezar a tratar el tema. Buenos días, Ingeniero. Buen día, Ingeniero Luis Lohor. Buen día, audiencia que nos escuchen esta mañana. Para nosotros siempre será un honor como parte de nuestra Universidad Laica Lohor y Alfaro de Manaví poder interactuar con el sector productivo. En esta jornada queremos mencionar un tema endémico acá del medio, que es el tema de los picudos, tanto picudo negro como picudo rayado. El picudo negro realmente es el que causa galerías en nuestros cormos, en nuestras plantas, causa la muerte en plantas jóvenes y también puede reducirnos la producción hasta en un 46%. Sí, es interesante lo que nos acaba de decir el Ingeniero, porque esa afectación, ese 46%, estamos hablando de casi la mitad de nuestra producción que puede llegar a suceder. Normalmente en el campo tenemos esos problemas. Listo, Ingeniero. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese picudo? ¿Cómo podemos controlarlo de una manera más biológica? Bueno, antes de que Agrocalidad suspendiera el uso del carbo furadán, que era un producto muy conocido, o el producto conocido como furadán, nuestros agricultores hacían control de picudo en sus estalles. Pero hoy en día, como estos productos ya no están disponibles, tenemos que ir por otras alternativas de control, de manejo, de reducir la incidencia de la plaga. Entonces nos queda una opción, un hongo entomopatógeno que se llama bauberia baciana, ya conocido por muchos agricultores. Lo que queremos en esta mañana es decirle al sector productivo que desde la carrera agropecuaria queremos ofertar este servicio a la comunidad. Es decir, tenemos un experto en la multiplicación de hongos para que nuestra universidad pueda llegar, pueda interactuar con el sector productivo presentando esta alternativa, que es la producción masiva de bauberia baciana. Listo, ingeniero. A ver, entendiendo que son biológicos, ¿qué tan eficientes son las aplicaciones y qué tan costoso le podría salir un agricultor? Porque realmente el tema de costo-beneficio es lo que al final nos va a permitir manejar una tecnología o no. Si nosotros calculamos el impacto ambiental, si calculamos la eficiencia del microorganismo realmente es realmente económico el control. Estamos ofertando una funda de 200 gramos en un precio de 5 dólares, un precio de costo para cubrir los materiales que se invierten o los materiales que se usan en la producción de este hongo entomopatógeno. Entonces, hemos hecho ya, lo hemos validado, no lo estamos imaginando, lo hemos validado en trabajo de investigación y realmente es muy eficiente. Tenemos una eficiencia de un 60, 70% donde reduce la incidencia de la plaga. Realmente nosotros sí hemos trabajado con boberia y definitivamente, yo siempre digo, la boberia es un producto increíble porque tú lo pones en tu finca o ya naturalmente lo tienes en tu finca y una vez que está en tu finca, ella sigue trabajando y se sigue comiendo los picudos, los parasita y dicen, mis trabajadores parecen Papá Noel ya una vez que están parasitados. Se ponen blanquitos por fuera, ellos son negros y justamente ataca al picudo negro que es el que nos causa una afectación en el tema plátano. Sí es muy interesante, ese costo es muy económico y realmente una vez que uno hace una o dos aplicaciones en el primer año, ya a partir del segundo año, yo creo que con una aplicación de refuerzo trabajaría bien. Sí es interesante también lo que hace la universidad porque ese es un apoyo real que se está dando al agricultor con respecto a ofrecernos alternativas de manejo de un insecto que se nos está volviendo o ya es una plaga dentro de nuestro cultivo. Ingeniero, ¿qué experiencia tienen ustedes, por ejemplo, en cuanto a la eficiencia del producto? ¿En cuánto tiempo después de aplicado vemos resultados de la aplicación? Bueno, estos hongos entomopatógenos realmente una de las cosas que no lo manejamos bien es el tema de la temperatura. El bauberia baciana, si lo mantenemos en temperaturas bajas, 7, 8 grados, es decir, en refrigeración, puede mantenerse activo hasta 6 meses. En la producción artesanal que hacemos en la universidad, hay productos comerciales que están ya deshidratados, estos productos pueden durar un poco, tener una vida más larga. Sin embargo, el costo es mucho más elevado. Entonces, en la universidad hemos validado el producto que sale en 15 días o un mes, se mantiene activo. De ahí en adelante comienza a perder su eficiencia, es decir, a temperatura ambiente. Entonces, por eso queremos hacer producción de este hongo entomopatógeno, hacerlo bajo pedido. Hemos tenido producción, pero no hemos tenido la difusión de que el producto existe o no hemos tenido clientes. Lo hemos utilizado en el cultivo de la universidad, en el cultivo de docentes. Entonces, hoy en día queremos abrir la frontera de servicio de la universidad, es decir, que la carrera agropecuaria en sus programas de vinculación y de prácticas pre-profesionales, también esté llevando esta tecnología al sector productivo, que no es cosa nueva, los microorganismos han estado siempre en la naturaleza. Hoy día lo que tenemos es que multiplicarlos y potencializarlos, e inclusive validarlos a ver cómo está su eficiencia. No olvidemos que con el uso de herbicidas, especialmente glifosato, estos microorganismos se ven afectados. Entonces, eso implica que hay que estarlos potencializando, es decir, hay que estarlos aplicando en forma continua para que las esporas se mantengan activas. Bueno, tomando en cuenta que gracias a este apoyo de la universidad también podemos tener la asesoría técnica de los estudiantes y obviamente de los maestros, porque eso al final es importante tener en cuenta que nuestra agricultura, sea plátano, cacao o cualquier cultivo que tengamos, cada día necesita de más tecnificación y cada día necesita de más información. Listo, ingeniero. Vamos a parar un poquito con el tema Bauberia y quisiera conversar un poquito el tema de nemátodos y el tema de tricodermas. ¿Por qué es importante controlar nemátodos? ¿Por qué es importante bajar nuestra cantidad de nemátodos en la plantación? Y además, ¿qué tan eficiente es la aplicación de tricodermas y cuántas aplicaciones tendríamos que hacer en el laxo de tiempo de nuestro cultivo? Tomando en cuenta que vamos a trabajar con las dos principales plagas que afectan, picudo y la vamos a tratar con Bauberia y nemátodos con tricodermas. Bien, el tema de nemátodos es un tema bastante complejo. No olvidemos que los nemátodos son pequeños gusanos que se alimentan de la raíz de la planta y en este caso los nemátodos hay cuatro géneros muy conocidos que es el de mayor daño, el radófolosímilis, que es un endoparásito, es decir, se alimenta de la raíz de nuestra planta. Hay otros como el melodogine y el pratilencho y el icotilencho que realmente se alimentan o son ectoparásitos, se alimentan desde la parte externa de la raíz. Entonces con tricodermo lo que hacemos es incrementamos esa biota en el suelo y este hongo es de una multiplicación muy rápida. Entonces hay estudios, ya que hemos hecho en la universidad, donde se demuestra que al aplicar el tricodermo la planta tiene una salud radical muy eficiente. No olvidemos que los nemátodos nos pueden afectar hasta en un 30% nuestro cultivo, es decir, causar la pérdida directa de la unidad productiva. Es decir, la planta se volca, se volca su retorno y volca las plantas que están al lado. Entonces también estamos ofertando este microorganismo que se llama tricodermo. Hay otros microorganismos, hay efaeselomice, hay pseudomonas, pero en la universidad estamos multiplicando un tricodermo que es selectivo para atacar a los nemátodos. Entonces también estamos ofertando una presentación que alcanza para una hectárea, es decir, podemos utilizarla o potencializarla con melaza y podemos usar esta tecnología a un precio muy razonable. Es decir, también estamos ofertando una funda de 500 gramos a 5 dólares, es decir, a precio de costo. Listo, ingeniero. A ver, el tema de nemátodos estamos hablando de que tiene una afectación de hasta el 30% en nuestro cultivo. Pero hay que tomar en cuenta que cuando se vuelca una planta no solamente perdemos el tallo, sino también perdemos ese hijo y probablemente ese nieto. Y lo que nos quedamos es con un espacio vacío que nos va a generar maleza. Entonces la afectación realmente se va multiplicando y va creciendo. Ahora, estos momentos son ideales para hacer las aplicaciones, sea de bauberia o sea de tricoderma, porque son hongos. Y como hemos hablado con el tema cigatoca, la cigatoca es un hongo que nos afecta, pero estos hongos de acá, bauberia y tricoderma, nos ayudan a controlar nuestros problemas en finca, nuestros problemas en el cultivo. Entonces, aprovechando las condiciones que tenemos ahorita, es cuando se deben hacer las aplicaciones. Realmente, si nosotros empezamos a manejar de esta manera, vamos a ver cómo nuestra plantación mejora y sin necesidad de hacer grandes cosas más allá, porque solamente al evitar el tema nemátodos, evitamos daños de raíces, nuestras plantas van a estar mejores y al evitar el tema picudo, ya no tener daños en galerías, en nuestro plátano, pues básicamente va a mejorar. Ingeniero, el tema tricoderma, ¿se puede utilizar en otros cultivos? ¿Podemos utilizarlo también en cultivos como, no sé, tipo tomate, tipo pepino? ¿Tiene alguna afectación, algún uso ahí? Bueno, tricoderma tiene varias especies, el género permite, es un hongo que es multifacético, sin embargo, el que se utiliza, o el que estamos recomendando para nemátodos, el que lo hemos validado, este es un hongo benéfico, que se lo ha aislado, parasitando nemátodos, entonces, tienen cierta selectividad, sin embargo, hay tricoderma garcianum, que se lo puede utilizar para enfermedades, en el cultivo de cacao, también hay otras presentaciones, que se lo utiliza como, antagonista de fusarium, antagonista de fitóctora, entonces, tricoderma tiene, tiene varios usos, sin embargo, hay especies que son selectivas, para atacar un problema. Listo, ingeniero, quisiera agradecerle muchísimo, su tiempo, para nosotros siempre es un gusto, y un placer conversar con una, una persona que sabe tanto agricultura, y que ha trabajado tanto en esto, porque además de ser maestro, también es productor agrícola, también dentro de su, de su experiencia de vida, también ha trabajado, en empresas que exportan plátano, entonces eso hace de que su experiencia, y su conocimiento sea muy grande en este tema. Queremos agradecerle, queremos dejarlo invitado, para una próxima, en algún otro momento, tratar otro tema acá también en la radio, y poder así ayudar a nuestros agricultores, y que se desarrolle mejor, y más eficientemente nuestro cultivo. Muchísimas gracias ingeniero, por estar acá con nosotros. Gracias por esta oportunidad, decirle siempre a nuestro sector productivo, que la universidad, es del sector productivo, queremos ratificar, esa propuesta, de salir de las cuatro paredes, de nuestra universidad, que nuestros estudiantes, tengan al servicio, de la comunidad, también decirles, que tenemos un laboratorio, que lo estamos potencializando, tenemos los técnicos, que están a la disposición, del sector productivo, y siempre para nosotros, será una oportunidad, poder interactuar, con nuestros productores, la universidad, tiene ese reto, y ese rol social, de servir a la comunidad, entonces queremos ofertar, esta tecnología, una tecnología, amigable con el ambiente, y una tecnología, que se ajusta, a las exigencias, del mercado consumidor, muchas gracias. Listo, muchas gracias compañeros, los esperamos la próxima semana, con un programa, no similar, sino mejor, al que hemos hecho, el día de hoy, y esperando también, que no se olviden, que esta recomendación, de los productos, biológicos, que está vendiendo, la universidad, son muy económicos, y funcionan, muy bien, hay que tener en cuenta, que en estos momentos, y con todos los problemas, que estamos pasando, en el mundo, la próxima semana, vamos a hablar un poco, de nutrición, y también de nutrición orgánica, para entender un poco, que podemos hacer, en estos momentos, que se nos va a empezar, a subir todo, hay que tener en cuenta, que si sube el petróleo, nos sube todo, entonces si es interesante, empezar a buscar alternativas, que podamos hacer, en nuestras fincas, o en nuestros centros de producción, muchísimas gracias, buen día, gracias, buen día. De regreso, estamos para continuar con ustedes, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana, 8 minutos, más información importante, en esta semana, o en esta semana, se ha estado analizando, en el consejo cantonal del Carmen, a pedido, de la autoridad, de su autoridad, de la unidad educativa, el Carmen, el tema del análisis, de cómo están los puntos, coordenadas, y toda esta situación, ante aquello, el concejal Regis Ricaurte, nos habla, de cómo está actuando, el consejo cantonal, frente a, las limitaciones, que tiene, los terrenos, de la unidad, educativa, el Carmen. Si bien, toda la ciudadanía, conoce, que la parte, de la cancha, la parte, que se encuentra, en las calles, Eugenio Espejo, y Juan Montalvo, y 3 de Julio, son del colegio, nacional, el Carmen, pues bien, así, se ha creído, se ha pensado siempre, por parte de las autoridades, incluso, que han pasado por ahí, pues bien, en mis manos, tengo, el certificado, del registro, de la propiedad, de aquellos predios, y también, tengo, la transcripción, de la escritura, original, dice, la escritura, que el gobierno municipal, dona, dos lotes, de terreno, al colegio nacional, esta es la parte, del colegio nacional, aquí están las aulas, la cancha de fútbol, la calle, Juan Espejo, la calle, 3 de Julio, la calle, Juan Montalvo, aquí se encuentran, 16 familias, de estas 16 familias, cuatro, no tienen escritura, que es justamente, este lote de aquí, este de acá, y estos dos últimos, en la previa investigación, y el trabajo técnico, que se tiene que realizar, para este trabajo, nos pudimos dar cuenta, que, esta zona de aquí, no tiene escritura, dice, que el primer lote, en la parte norte, lindera, con calle pública, en una longitud, de 95 metros, de frente, esta parte de aquí, la calle pública, es la calle 9 de octubre, en el este, con calle pública, de longitud, en 140 metros, la calle Libertad, al oeste, con terrenos, singularizados, como lote, número 89, de propiedad, de Félix Herrera Lor, con una longitud, de 70 metros, 72 metros, esta es la parte de acá, aquí, aquí viene el primer problema, en el Lidero Sur, si la gente, recuerda, hace muchos años atrás, aquí pasaba, un, un estero, que cortaba, todo este terreno, pasaba por la calle, Juan Montalvo, pasaba por unos previos, de la Atenas, pasaba por la cancha, por las dos canchas, y pasaba por el parquecito, de la Atenas, Luis Cruz, entonces, ¿qué quiere decir? que todo este terreno, del Colegio Nacional, a la parte sur, llegaba justamente, al estero, si bien, todos conocemos, que estos terrenos, son del Colegio Nacional, pero en escrituras, no lo dice, y ese es, ese es el problema, esa es la problemática, que nosotros, como consejo, queremos resolver, el alcalde, y los nuevos, y los nueve concejales, primero, otorgando ya, para cerrar, esta parte de aquí, otorgando a las cuatro, familias que faltan, y que el distrito, pida, al consejo municipal, delimitación de puntos, el ministerio, obviamente, tiene que pedirla, en donación, para que quede, legalizado, está claro, que en ningún momento, el gobierno municipal, ha querido perjudicar, al Colegio Nacional, ni al distrito, ahí está la posición, del concejal, Regirica Urte, frente a este trámite, que se está, actuando, en un apartado, de la entrevista, manifestó, que en esta semana, pues se va a invitar, a autoridades, del Colegio Nacional, o de la unidad educativa, del Carmen, para dar a conocer, de qué forma, se está planteando, realizar esto, por otra parte, en esta semana, también estaremos vigilantes, ya que hay una, una versión, por parte, de las autoridades, de la unidad educativa, del Carmen, que también se manifiestan, de su forma, ¿no? Entonces, aquella, información completa, la estaremos dando a conocer, en el transcurso, de la semana, este video completo, lo puede ver, y escuchar, a través de Facebook, en Ciudad al Día, en Facebook, ahí búsquenos, ahí está la información, completa, al respecto. Y un hecho lamentable, y atroz, que conmocionó, a Carchi, fue el asesinato, de cuatro integrantes, de una misma familia, en el cantón Montúfar, escuchemos, de qué se trata. Hay conmoción, e indignación, ante el asesinato, de cuatro integrantes, de una misma familia, en el cantón Montúfar, en Carchi. El causante, de este hecho aterrador, sería el conviviente, de una de las hijas, de la familia, Toro Pastás. Según registros, de la policía judicial, ella venía siendo maltratada, por este hombre, por lo que hace tres meses, decidió separarse. Fue desde ese momento, que él empezó a amenazar, con matarla a ella, y a su familia. De que ella es la conviviente, que hace tres meses, se ha separado de su esposo, y estaba en un proceso, de separación, indicándole que ha presentado, las denuncias, por parte de amenazas, de su esposo, de su ex conviviente. Es quien ha sido, el causante, de estos cinco eventos, en los cuales, tenemos que lamentar, la pérdida de cuatro personas, y en este caso, de su ex conviviente, que se encuentra, en estado crítico, en una casa de salud, de San Gabriel, y que está siendo, trasladada, hasta, el hospital, de aquí, de Tulcán. Y ese día llegó, Danilo se asesinó, con disparos, y machete, a su hija, de ocho años, a sus suegros, y a su cuñada, en presencia, de su segunda hija, una menor, de apenas, dos años. La policía, además, encontró, en el lugar, de los hechos, a su ex conviviente, herida, con dos disparos. Aproximadamente, en una distancia, de 700, 800 metros, encontramos la vivienda, en la cual, a primera instancia, se puede ver, en el sector, donde se encontraban, las vacas, en el corral, y en lugar, en el cual, procedían a hacer, el ordeño, que estaba realizando, su ex suegro, procede a atentarle, de igual forma, con un arma de fuego, y pierde la vida. Y en la parte superior, donde está el domicilio, se encontraban, de igual forma, tres menores de edad, en este caso, es la cuñada, de una edad de 17 años, sexo femenino, procede, de igual forma, con una arma, con el machete, arma blanca, procede a atentar, con la vida, perdiendo, lógicamente, su vida, y después, a su hijo, a su progenitora, de 8 años de edad, con un arma de fuego, procede a realizar, el impacto, el disparo, en la cabeza. La última niña, de aproximadamente, año, 8 meses, a ella, se encontraba, en el sitio, pero, ante ella, no hace ningún tipo de acción. El atacante, después de cometer el crimen, huyó del lugar, y dejó una carta, donde le pide perdón, a su mamá, y que reze por él, y bautice a su hija. El momento del allanamiento, de su domicilio, encontramos una carta, en la cual, él manifestaba, y pedía disculpas, a su madre, y solicitaba, que se le cuide, a su última progenitora, y que le bautice. Además, adjuntó un papel, y una fotografía, de él, y su expareja, pidiendo que la pongan, en su ataúd. Con indignación y lágrimas, un familiar suplica, a las autoridades, que den con el paradero, del asesino, de su familia. Para que lo cojan, a este individuo, este individuo, es una persona, que no tiene, no tiene, no se dice, no tiene pensamientos, imagínese asesinar, a la propia hija, a la cuñada, a los dos suegros, mis tíos, mi prima, es muy, muy lamentable, por eso les digo, pero lo único que, les pido, a los medios de comunicación, que nos ayuden a difundir, para que este, no tengo palabras, para decirle a este señor, que lo, que las autoridades, hagan su trabajo, y cumplan, cumplan con su trabajo, y lo cojan, a este, este matón, se puede decir, discúlpeme, que lo diga así, a este matón, porque imagínese, una familia, tan humilde, familia del campo, familia que nunca, nunca les ha pedido favor, a nadie, imagínese, ellos humildemente, trabajaban con su ganadito. El agresor, se llevó una motocicleta, la cual fue encontrada, por la policía, más adelante, aún, se desconoce, el paradero, de este hombre. Lo único que nos queda a nosotros, es confiar en la justicia divina, no me queda más, señores, gracias. Caemos a la misma reflexión, o sea, son cosas que a veces, no entendemos, nos rascamos la cabeza, buscando solución, pero no hay, psicológicamente, tendrá una versión, pero humanamente, ¿qué hacemos? Y bueno, también las autoridades, que no actuaron a tiempo, porque ella fue a poner la denuncia, pero no se le prestó mayor atención. Correcto, entonces, ahí tomar en cuenta, es como un jaloncito de oreja, las autoridades, para que tomen acciones, frente a aquello, porque, es que la mayoría de casos, suelen terminar, en que la esposa, vuelve con el esposo, se reconcilian, se acostumbra, que la golpee, que la insulte, que no debe de ser eso, no es lo correcto, entonces, las autoridades, como que dicen, no, esto ya va a pasar, esto ya va a pasar, pero, tomando en cuenta, como habíamos analizado, también, es que haya, no sé si existe la ley, que te obligue a ti, como agresor, que asistas a terapia, para que puedas solucionar, y no tanto como terapias, como pareja, porque ya, se supone que, el amor se acabó, y decidió separarse, pero una terapia, como persona, que te permita la integración, dentro de la sociedad, y que no lleguen, a estos casos, ¿no? Claro que sí, o ver, un caso, muy lamentable, que, realmente, ha dejado, atónitos a todos. Continuamos, con más información, segmento de salud, hay un dicho, un refrán, que dice, mientras haya salud, así no haya dinero, no pasa nada, Karen Ponce, aquí estamos ya, con el doctor. Claro que sí, hoy nos acompaña, el doctor Joshua Kulkay, para hablar, sobre un tema importante, sobre un órgano, al que muchas veces, no le damos, tanta importancia, porque muchas veces, bueno, estamos preocupados por el corazón, por el hígado, pero hay un órgano en específico, que a veces lo dejamos de lado, y ese órgano es el riñón, buenos días doctor. Hola Karencita, ¿cómo están? Muy buenos días, Over, un muy buen día a toda la comunidad, a Radio Escucha, que nos están sintonizando, este sábado, en la mañana, estamos aquí prestos, a dar toda la información, disponible, a propósito de que el jueves, 10 de marzo, celebramos, el día mundial del riñón. Para empezar doctor, conozcamos primero, cuáles son las funciones del riñón, porque al menos yo las desconozco. Bueno, las funciones del riñón son muchísimas, pensaríamos que inicialmente, solamente es un filtro, por el cual se produce orina, se limpia la sangre de desechos, pero va más allá, el riñón tiene la función, de equilibrar el pH del cuerpo, conjuntamente con los pulmones, tienen la función, de regular, y excretar la salida de sábados del cuerpo, en una parte suya también, que se llama órgano yuxtaglomerular, es el responsable de producir eritropoyetina, y esa eritropoyetina, a su vez es la responsable, de iniciar la cadena de producción, de glóbulos rojos, regula mucho la toma de calcio, entonces, pacientes que, por ejemplo, nosotros vemos con insuficiencia renal crónica, llegan al consultorio con muchísima sintomatología, dicen doctor, siento calambre, siento picación debajo de la piel, me estoy hinchando, estoy empezando a respirar muy rápido, siento que me ahogo, me siento cansado, le haces un examen, le encuentras una anemia normocítica, normocrómica, severa, con bajo conteo glóbulos rojos, entonces ya, tú ves que la afección renal, te puede ya tomar otro tipo de sistemas, como el sanguíneo, te puede afectar a otros elementos como el calcio, y complicarte otros órganos. Si yo me enfermo, doctor, del hígado, puede ser por la grasa, por el alcohol, pero en el caso del riñón, ¿por qué podría haberse afectado? Bueno, por muchísimas cosas, como por algo tan sencillo, como que no tomes agua, ¿ya? El riñón, se lo considera una especie de filtro, y como filtro necesita estar circulando sangre, y limpiando impurezas, al momento de tomar agua, aumentas el volumen sanguíneo, y produces mayor y mejor cantidad de orina, y por lo tanto no tiene el riñón que hacer una reabsorción tan severa de líquidos a nivel de sus túbulos contorneados. Eso es un tema fisiológico importante. Disculpa que te interrumpa, Karencita. Otras cosas que lo pueden afectar son infecciones. Nosotros vemos que los pacientes con infecciones de vía urinaria recurrente, que están siempre con infecciones de urinaria, en el futuro pueden hacer enfermedad renal crónica. Otra de las cosas son las enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no controladas, como hipertensión, como diabetes, como lupus, artritis, reumatoidea, y de las más raras, que son poco comunes, pero que sí las vemos, es la tuberculosis extrapulmonar a nivel renal. Ahora, ¿yo cómo detecto si tengo una enfermedad al riñón? Porque a veces no se nota a tiempo los síntomas. Siempre es como que ya al final que siento alguna dolencia y ahí es que voy al doctor, pero siempre es como que en el riñón es un caso muy particular al detectar los síntomas. Correcto. El riñón siempre es un damnificado de lo que puedas estar pasando en el resto de tu cuerpo. Si tú ya eres hipertenso y no te tomas la pastilla, no te controlas adecuadamente, no controlas tu peso, nunca te haces un chequeo, no te tomas la pastilla, son de que no te quieres hacer dependiente, bueno, quien está sufriendo en ese momento de todos tus órganos, uno de ellos es el riñón. La malhidratación es otra cuestión, los bebedores de alcohol son también personas que pueden padecer estas enfermedades. Sin embargo, la sintomatología de la que te hablo, de esos pacientes que llegan con toda la sintomatología variada de consultorio, son aquellos que ya tienen un estado avanzado del daño renal. ¿Cómo tú puedes detectar a tiempo? Bueno, con un screening a nivel de exámenes de laboratorio para poder detectar si es que la función renal se encuentra alterada. Y eso tú lo haces cuando vas al chequeo médico. El chequeo médico es importantísimo. Yo siempre le digo a la gente, bueno, si tú la moto la llevas al taller a hacer un chequeo, si el carro lo llevas a hacer un chequeo, ¿por qué no llevas tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo? No importa en qué trabajes, tú necesitas tu cuerpo para trabajar, tu salud para trabajar. ¿Por qué no vas y te haces un chequeo igualmente? Así no sientas nada. Siempre dejamos para el último. Siempre dejamos para el último. Siempre esperamos estar enfermos. Ajá. Cuando ya esté súper mal, ahí recién es que voy. Y eso pasa pues justo. Ajá. Justamente eso pasa con el riñón. ¿Y en qué momento o en qué nivel de la enfermedad del riñón, de alguna enfermedad del riñón, yo necesito quitarmelo? Ah, bueno. Una extracción renales tiene sus indicaciones, ¿no? No te lo vas a sacar porque sí. Procesos tumorales son una de las indicaciones principales, diría yo, porque incluso cuando existe insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, en la que ya definitivamente vas a trasplante renal, no se saca el riñón afectado, simplemente se ubica el nuevo riñón cerca del otro y son muy pocas las indicaciones para extracción renal, para retirar el riñón de un paciente enfermo. A menos que tengas ya una metástasis avanzada, tengas un cáncer renal, que son muy raros. ¿Y cuáles serían los riesgos? Porque, claro, sí puedes sobrevivir sin un riñón, pero ¿existen riesgos o no existen? Por supuesto que sí. Es como tratar de caminar con una pierna menos, es como tratar de ver con un ojo menos. Asimismo, con todas las funciones que te digo, es tratar de regular el pH del cuerpo con un solo riñón, es tratar de regular los azuados del cuerpo con un solo riñón, tiene que trabajar el doble para producir doble eritropoyetina. Entonces, si tiene sus consecuencias, que tú te dejes afectar un riñón, o que por su defecto, o qué sé yo, existen cuadros en los que los pacientes tienen litiasis renal, cálculos renales muy grandes, que terminan afectando el riñón, lo terminan dañando, y lo meten en enfermedad renal crónica. En esos casos, tu otro riñón tendrá que compensar. Sí se puede vivir solo con un riñón, pero definitivamente que tu estilo de vida, tu calidad de vida cambia. Y en el caso de los cálculos, se puede convivir con ellos, pero igual debo de seguir algún tratamiento, ¿verdad? Correcto. El problema de los cálculos, son principalmente el tamaño. Nosotros decimos, bueno, si tienes menos de 0.5 milímetros, es chévere, porque puede salir. Y el problema es que salga, es que en algún momento te puede dar un cólico nefrítico, va a ir irritando la pared del ureter, quizás iba bajando muy bonito, pero se atoró en una parte del ureter, que tiene tres estrechezas, en una de esas tres estrechezas se quedó, no quiere salir, y toca entrar quirúrgicamente a resolverlo. Hay pacientes en los que los cálculos no son simples piedritas, ya se vuelven realmente unas piedras muy grandes, toman aspecto coraliforme, ya se meten con el tema de la función renal, son tan grandes que dilatan el riñón, producen una gironicosis severa. ¿Y en ese caso si toca extraer al riñón? No, en ese caso ya existen tratamientos como la litotricia, tanto extracorpórea como intracorpórea, que se encarga de romper el cálculo, y solamente sacamos el cálculo, sabiendo y explicándole al paciente que un riñón que ya produjo un cálculo va a seguir produciendo cálculos. Muchas gracias, doctor, por estas indicaciones. Bueno, para finalizar, unas recomendaciones para las personas que nos están escuchando. Bueno, el cuerpo es un todo, ¿no? El cuerpo es un todo. Siempre le digo a los pacientes, si tienes hipertensión, si estás con obesidad, si tienes diabetes, si tienes dislipidemias, ve a tu médico, hazte tu chequeo anual, realízate los exámenes preventivos, baja de peso, come sano, toma mucha agua, no tomes bebidas azucaradas, no tomes bebidas carbonatadas como las sodas, y verás que te va a ir mucho, pero mucho mejor. Recordarle a la ciudadanía que... Sobre todo mucha agua. Exacto, mucha agua. Aquí voy a robarme un minutito para hacerme una cuña comercial, recordarles que estamos de aniversario en Cardio Advance. Además, hemos ampliado servicios, por ejemplo, hemos firmado convenios con ProAssistMed, que es la aseguradora que presta servicios de salud para muchas cooperativas, acá en el Carmen, como la cooperativa Paraíso, la 14, Padre Julián, Cooperativa Policía Nacional, entonces todos ellos ya pueden asistir a Cardio Advance, separando obviamente su cita con su aseguradora para poder brindar atención. Doctor, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos en el edificio del Cuerpo de Bomberos, en las calles Carlos Alberto Aray y Eloy El Faro, frente al Parque Central. En el edificio, dentro del edificio, estamos en el primer piso, Oficina 1. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, cuiden su salud, cuiden sus riñones, y que vivan bien. Un corto abrazo. Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día. Hola, hola, hola. Buenos días, buenos días. Ya son las 7 y 33 minutos y nosotros los saludamos desde el 88.1 Radio S. El equipo de Ciudad del Día sí acá para llevarles a ustedes toda la información y, por supuesto, no se podía quedar de lado el deporte en estos momentos. Así que nos vamos a permitir en 10 minutitos contarles a ustedes qué ha sido lo más relevante y ya tenemos el fondo musical para darles a ustedes la primera noticia. A ver, producción, ayúdeme con el fondo musical porque vamos a hablar sobre la selección ecuatoriana y más que todo sobre la FEF y el aforo que se pide para el encuentro y el último encuentro en realidad de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 de la selección ecuatoriana de fútbol. La FEF solicita el 100% de aforo para el encuentro de Ecuador contra Argentina. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no se conformó con el aforo del 75% autorizado por las autoridades nacionales para recibir a Argentina en el estadio Banco de Pichincha de Guayaquil y solicitó los permisos para que el escenario deportivo esté lleno en ese partido. Recordemos que esto ha venido en una escala. Al principio, por temas de pandemia, la selección ecuatoriana jugaba sin aforo, no había público en el estadio y se inició con una escala. Se empezó con el 30%, con el 40%, 50%, 60% y en estos momentos el COE hace la aceptación del 75%. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional acepta la petición de la FEF de jugar con el 75% de aforo. El presidente de la Federación, Francisco Egas, requirió al mismo organismo que el encuentro se juegue sin ninguna restricción de capacidad del estadio. Por parte del COE Nacional, dice jueguen con el 75%, sin embargo, las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se contentan con el 75%, quieren un estadio lleno para despedir el último partido de las eliminatorias. Ahora, recordemos que este aforo se hace en base a los estudios que el COE Nacional realiza acorde a el nivel de contagios que se ha venido manejando, que si bien ha bajado significativamente, no quiere decir que el COVID ya se marchó, que el COVID ya se fue y que nosotros estamos libres. Por eso, justamente, aún se piden las medidas de bioseguridad y la utilización de mascarillas. Entonces, la petición fue remitida el lunes 7 de marzo en una carta publicada este jueves 10 que va dirigida al presidente del COE, Juan Zapata, cuyo organismo tiene la última palabra sobre las restricciones aplicadas para evitar la expansión del coronavirus. Ahora, decir que se van a seguir las medidas de bioseguridad cuando tenemos la pasión del fútbol con un aforo del 100% sería mentirles, ya que el 100% sería un total de 56.997 personas para el partido con Argentina. Así que esto se va a evaluar la próxima semana y el COE tomará la decisión final. Veremos qué pasa finalmente con este encuentro que se va a jugar en la ciudad de Guayaquil. La venta de las entradas va a comenzar a partir del próximo lunes 14 de marzo de manera presencial, después de que el sitio web de la FEF colapsara ante la gran demanda del público local. Ahí lo tenemos entonces. Ya lo saben, la venta de entradas comienza a partir del próximo lunes 14 de manera presencial. Anteriormente ya les hemos estado comentando a ustedes ya el tema del costo de las entradas y por supuesto, si usted quiere tener más detalles, pues vaya y revise la página de Ciudad al Día en Facebook o en la página web donde encontrará todos los detalles acerca del encuentro de Ecuador versus Argentina. Sin embargo, vamos a estar pendientes de cuál va a ser la resolución final ante la petición del 100% de aforo para este encuentro. Y hablando de mundial, hablando de mundial, para Qatar 2022 se reciben más de 17 millones de peticiones de entradas. Prácticamente el volumen de Ecuador. 17 millones de peticiones de entradas. Qatar 2022 ha recibido, escuche bien, ha recibido más de 17 millones de peticiones de entradas para el mundial durante la primera fase para su adquisición que acabará el próximo 21 de marzo antes del sorteo de la fase de grupos que se celebrará el próximo 1 de abril en Doha. El centro de exposiciones y convenciones de esta ciudad acogerá en esa fecha la ceremonia del sorteo en la que las 32 selecciones participantes quedarán encuadradas en 8 grupos de 4 en presencia de 2.000 invitados, según informó este viernes la organización. Ahí lo tienen. La demanda es súper amplia, 17 millones ya esperan en una primera fase porque se está haciendo la venta de entradas por fases desde las generales para los primeros encuentros hasta la gran final del mundial de este año. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando la venta de estas entradas. Y nos vamos a hablar sobre el estadio Banco Pichincha porque delegados de Conmebol estuvieron inspeccionando el estadio. Un grupo de representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol recorrió las instalaciones del estadio Banco Pichincha de Guayaquil, escenario que albergará la final única de la Copa Libertadores 2022 el próximo 29 de octubre. Los delegados de la Conmebol visitaron el estadio así como varios puntos de Guayaquil como el ECU 911 de acuerdo a un video publicado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF. El equipo técnico de la Conmebol fue recibido por Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. Todos recorrieron vestuarios, palcos, zonas de prensa y exteriores del estadio Banco de Pichincha haciendo un reconocimiento para la gran final que va a vivir Ecuador que muchos años atrás no albergaba esta gran final única de la Copa Libertadores pues este año se va a llevar a cabo el próximo 29 de octubre. Y vamos a cerrar este espacio de deportes no sin antes mencionar el trágico suceso que vivió el fútbol de México la semana pasada. Estuvimos publicando a través de nuestras redes sociales las lamentables imágenes que quedaron de los actos de violencia entre hinchas del Querétaro versus el Atlas. En medio del encuentro que se llevaba a cabo pues lamentablemente se dio una riña entre bandas que dejó una situación bastante complicada para las, no solo para las autoridades sino para el fútbol y para todos quienes estuvieron ahí. Se da un dato oficial que no habría la prensa dice, por ahí el gobierno dice que no hay muertos la prensa asegura que hay más de 17 muertos no se tiene ese dato oficial aún pero sí hubieron heridos el gobernador de Querétaro dijo que tres fueron dados de alta diez están fuera de peligro otros diez están delicados mientras tres personas se encuentran en estado de gravedad un brote de violencia en un partido de fútbol en México que jugaban los clubes de Querétaro y Atlas la noche del sábado ha dejado 26 personas heridas fue el reporte hasta el momento y ningún fallecido se dijo el domingo lo mencionó el gobernador del central estado de Querétaro sin embargo las imágenes que recorrieron las redes sociales fueron de un total caos y más o menos para que ustedes ubiquen para que se grafiquen lo que ustedes veían de las riñas de las bandas en Guayaquil en la penitenciaría más o menos eso se trasladó al estadio de esa manera muchos jugadores muchos clubes se solidarizaron ante esta situación y también pues presentaron sus mensajes de apoyo para la no violencia que se juegue pero no con violencia ya hubieron sanciones para el para el club de Querétaro un año jugar a puertas cerradas sin hinchada así que vamos a ver qué otras sanciones son analizadas para este acto que empañó al fútbol mexicano y con esta triste noticia la verdad es que nosotros nos despedimos de este espacio deportivo no sin antes decirles que sigan nuestras redes sociales a través de Facebook Instagram y Youtube porque ahí estamos con la actualización constante de lo que pasa no solo a nivel local porque para comentarles ya se realizó el primer reconocimiento de la terca la ruta ciclística que les hemos venido comentando desde hace unos días que se va a desarrollar ya el próximo abril también vamos a tener espíritus del copal en abril así que vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el ciclismo local y si usted quiere saber todos los detalles no se pierda siga Ciudad al Día en Facebook Instagram y Youtube porque ahí mantenemos las redes sociales actualizadas con la información siempre verificada ha sido un gusto poder compartir con ustedes este pequeño espacio de noticias no se olvide redes sociales y con esto nos despedimos y le seguimos dando paso a nuestro equipo de Ciudad al Día para que siga con ustedes y termine esta jornada de información de la mejor manera seguimos con más gracias por seguir con nosotros buenos días a quienes recién se levantaron ¿qué pasó? se les pegó la colchita no, no, no ¿qué pasó? tenían que haberse levantado más tempranito recuerden que cada semana nosotros estamos desde las 5 de la mañana así que sintonice su radio cada sábado 5 de la mañana con esa musiquita que inicia desde las 5 de la mañana cualquiera se activa Delay, Delay con la música que ponemos de 5 a 6 de la mañana por parte de nuestro compañero Darwin Sedeño que a propósito más adelante estará con nosotros con Revienta las Ventas mientras continuamos con más información porque el tiempo se nos va claro que sí nos queda cortísimo el tiempo pero vamos a presentar una nota que no podemos dejar de lado porque plataneros de Santo Domingo registran fuertes pérdidas económicas escuchemos la nota la falta de contenedores y flota naviera para transportar el plátano a mercados internacionales ha provocado la caída del precio de este producto en todo el país en Santo Domingo de los Sácheras los agricultores reportan pérdidas hacia varias semanas pues la tarifa oficial no es respetada Gonzalo Bosque es productor de San Jacinto del Búa asegura que el dinero que reciben por la venta de las cajas no compensa la inversión realizada en las plantaciones además deben afrontar las variaciones de precios por cada temporada ahora mismo por ejemplo cada racimo de plátano tiene un costo de un dólar con 25 centavos en el invierno siempre baja porque hay demanda de plátano abunda el plátano y en el verano escasea entonces sube el precio entonces por esa razón es que casi no se puede hablar digamos en cuanto a valores fijos los productores deben lidiar además con la intermediación y la presencia de plagas como la cigatoca y el picudo Vicente Vázquez otro productor de la zona explicó que en muchas ocasiones la afectación es menor debido al control que se aplica en las plantaciones sin embargo en otros casos no es así y por ello también se reportan fuertes pérdidas económicas hay que fumigar se le pone así trampas pero sí pero eso casi a veces poco la gente utiliza uno de los pedidos de los productores plataneros de la provincia es el acceso a créditos con la banca pública pero con mayores facilidades y menor tramitología pues en muchas de las ocasiones los trámites son tediosos y demandan incluso meses nunca a los pequeños no salimos a probar casi nunca ahorita con eso del 1% que sorteo y no salimos no salió sorteado entonces que pide mayores facilidades en todo caso varios productores incluso han cambiado de actividad agrícola pues consideran que por el momento la producción del plátano no es del todo rentable mientras tanto los que aún se mantienen tienen la esperanza de que en verano la situación mejore esto sucede en Santo Domingo pues el panorama para el Carmen viene siendo el mismo Karencita casi lo mismo claro que si son las 7 de la mañana 50 minutos ya está con nosotros Darwin Sedeño desde la calle Darwin Sedeño reporta en vivo buenos días a Darwin Sedeño se encuentra en la ciudad ahí escuchamos el rugir de los motores no sé si está como en un 4x4 pero ahí se escucha vehículos que van y vienen pero también se escucha de fondo como platos no sé dónde está metido ir a Darwin buenos días platos cucharas buenos días sí estamos aquí en la avenida Chone esquina del estadio vamos a lo que pasa que estaba saboreando un esquisito y riquísimo no sé si estás alejado mucho del micrófono Darwin no sé si estás alejado mucho del micrófono no está conectado sí porque se escucha más ruido que su voz vamos ahí vamos otra vez ahora ya deje ese plato por favor no no estamos ya concentrados en el micrófono vamos dele le decíamos que estábamos ahí saboreando un riquísimo bollo y una tacita de café bien sabrosa y bueno doña María por aquí está atalladita como puede escuchar los platos doña María buenos días estamos en vivo para CIDAC CIDAC al 10 FM y a través de Echo 88.1 buenos días buenos días cuéntanos cuál es el menú de hoy y todos los días que usted prepara para sus clientes tenemos el menú de hoy día gallina criolla carne hornada pollo la guata el pollo el pato la gallina criolla y tenemos una torta de boca bueno nos comenta doña Toita que todos los días hace variedades de platos exquisitos para que la gente no solamente oye vengan a comer un segundo de carne sino que todo día varía la comida el menú y todo eso para que la gente también día por día vengan a saborear doña Toita desde a qué hora usted atiende de las 6 hasta las 3 hasta las 3 hasta que se termine la comida hasta que se termine la comida es de 6 a 3 a 2 y media esa es la hora esa es la hora está ubicada aquí en la avenida chon esquina esquina del estadio de seguro de ceballos ahí está doña maria Toita más conocida como la gatita entonces vamos a conversar por acá con una persona que está en la espera en la espera por aquí ya a ver buenos días ya hizo por aquí su pedido y un bollo qué tal el bollo coméntenos bien está buenísimo eso es tremendo con ese bollo tiene para todos para todo el día sí con este tengo para todo el día a ver ya el caballero por acá también a ver bueno usted todo fue su pedido también el bollo le encanta el bollo claro claro son sabrosos son buenos todos los bollos y más que todo el bollo de maria tu viste buenísimo buenísimo ya listo entonces vean doña maria dice por acá que su bollo es especial es exquisito bueno por acá también observamos que doña maria ha preparado la torta de yuca dulce esto es como para que lleven a su casa para que coman leche con algo para que delicie una torta de chocolate de yuca de yuca hoy también tenemos por acá empanadas hay varias en este local tan pequeño podemos decir tan pequeño hay tantas variedades así que por favor si usted está sin desayuno si la esposa hoy es sábado tiene pereza separar el desayuno vengan para acá está ubicado aquí en toda la esquina del Isauro Ceballos avenida Chone ahí está doña maria le va a atender con el mayor agrado con mayor gusto y lo que tiene ella también pues es ese carisma para la atención doña maria eso también es parte suya que usted tiene ese carisma esa forma también para tratar a sus clientes claro para todos mis clientes tengo carisma porque los amo mucho ellos son mi delicia mi vida por ello se inspira usted por ello me inspiro por ello vivo por ello estoy y por las la ayuda de mi diosito que me ayuda mucho ya bueno dejamos entonces que prosiga por ahí doña maría por acá también esta esposa que le ayuda también a los que hacerle aquí perdón 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 ahí llega otro cliente pregúntale que desea por qué ah ya bueno tenía que ofrecerle el menú por acá bueno la gente llegan los clientes llegan doña maría la aclaman y por favor pues venga venga repetimos aquí en la avenida chone esquina de lizauro ceballo over díganos digo que no se acabe recuerde que yo le mandé un mercadito también para hacer y salud y no se me es que doña tú también tiene algo particular que tiene unos ojos rayados que te dejan embelezado sí sí por eso le conocen doña maría como la gatita sí así es bueno con toda esta delicia me van a esperar un poquito porque me voy a demorar porque voy a seguir saboreando el bollo la taza con café pasamos a estudios desde la avenida de chone revienta las ventas desde el puesto de comidas de doña maría toita bueno ya queremos que sean las 8 Karen Ponce porque estamos fregados nosotros aquí encerrados en la cabina y no podemos probar nada de las cosas que dijo darwin yo creo que ni siquiera nos ha de alcanzar la patita que sabe sobrar por ahí porque hoy día doña maría era verdad doña maría está pues que revienta las ventas está y hay una variedad me quedé atorita con toda la variedad de comida que hay hay para todos los gustos a usted que no le gusta la carne hay pollo a usted que no le gusta el pollo hay carne también hay bollo hay bollo hay de todo y el bollo que es el más clamado ¿no? sí bueno es una delicia nosotros hemos probado nuestros tiempos por ahí cuando pasamos por el sector y es una maravilla bueno el segmento revienta las ventas recuerda que si quieres que nosotros vayamos a tu local todos los sábados de 7.50 7.55 revienta las ventas darwin sedeño llega a tu negocio no importa que sea pequeñito que tienes una esquina del barrio vendiendo empanaditas ahí nosotros vamos recuerda 098 428 1050 síguenos en facebook ya sabes ciudad al día 098 428 1050 seguimos con más información para aprovechar los últimos minutos aprovechamos los últimos minutos para darles a conocer que el pan podría subir de precio en panaderías de Santo Domingo escuchemos la nota todos se encuentran los panificadores de Santo Domingo ante el constante incremento del precio de los insumos importados que son utilizados para elaborar sus productos los costos de la harina el aceite los huevos entre otros registran un aumento del 60% situación que los llevaría en cualquier momento subir el precio del pan Lady Duque administradora de la panadería La Mejor ubicada en el anillo vial expresó que en tan solo una semana el precio del quintal de harina subió a 45 dólares cuando antes rondaba los 36 desde octubre empezó a subir en lo que es la grasa pero no ha parado si cada día sube más no hay un no hay un tope no hay un stop siempre sube bastante cada día es más ahorita está ya prácticamente al 50% de lo que comprábamos antes una caja de hojaldrina una caja de grasa está casi el 50% de lo que costaba antes el doble para luz Estela Casas propietaria de la panadería Delicias de Colombia la situación se está volviendo insostenible para su sector pues trabajan a pérdida o a su vez deben reducir el tamaño de los panes para poder obtener una ganancia caso contrario su actividad se vería muy afectada ella considera que desde el gobierno se deberían tomar acciones de compensación para que la situación mejore nosotros no podemos seguir asumiendo tampoco las pérdidas que estamos teniendo mes a mes por el alto costo cuál sería una solución de pronto que hubiera como una especie de que nivelen los precios no sé quiénes tendrán que sentarse a acordar para que paren las alzas tan horribles que tenemos porque mes a mes está subiendo todo que haya como una especie de compensación para nosotros porque prácticamente estamos trabajando a pérdida por su parte los consumidores afirmaron que la economía del pueblo ecuatoriano ya no puede más y por ende no se aportarían un nuevo incremento caso contrario tendrán que optar por otros productos para el desayuno de sus familias como el plátano y la yuca ahorita no estamos para gastar así es que me dicen los gastos por lo general por pan pagan actualmente 15 centavos me dicen hasta 20 depende de la panadería el lugar pese a que este producto básico de la canasta familiar aún se lo puede adquirir en 10 centavos en pocas panaderías el precio oficial de comercialización es de 15 centavos la población espera que el gobierno tome acciones a fin de que el valor no continúe incrementando esa sería la tónica a nivel nacional también que de a poco se va incrementando la materia prima porque y de aquello también pues conlleva de que no solamente los panaderos las otras personas más todos quienes trabajan con la artesanía vayan incrementando también sus valores dado que también los transportes públicos deciden también aplegar a un paro si el gobierno nacional tampoco no les presta atención es una nota que también diéramos a conocer la semana anterior claro que sí si los insumos suben pues todo sube creo yo y bueno recordarles que estamos en redes sociales como ciudad al día en youtube también nos pueden encontrar ahí van a encontrar también algunos segmentos como es economía al día política al día también con la doctora Ruth Hiller sobre salud mental y sobre recuerde que hasta el 15 de marzo los trabajadores jubilados de la región costa deben recibir el décimo cuarto si usted aún no comprende cómo se calcula y cuánto debe de recibir el economista Washington Almeida se lo explica en un video que ya está publicado en nuestras redes sociales ahí lo pueden encontrar y usted puede saber todo acerca de cómo se calcula el décimo y también las 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 se me fue se me fue se me fue que recibe y que no recibe dependiendo que recibe no es el décimo cuarto y algo más claro sino que dependiendo fechas se determina aquello pero todo explicado correctamente utilidades utilidades esa era lo que no recordaba el término que no recordaba Washington Almeida explica todo aquello clarito nosotros nos lo confundimos pero él no claro tantos números había una imagen que nos habían compartido y que es un ovni que estaba rondando por la vía Cojimíes ahora se dice que no está por Cojimíes sino por donde me dijo por Atacames ahora dicen que es por Atacames bueno son cosas que uno no entiende por el momento hasta certificar aquello solamente quedamos ahí como que hablar puede ser que bueno aunque no era un trueno no era un rayo porque según la luz en su momento cayó al mar y desapareció la verdad es que para mí parece un juego pirotécnico pero bueno las personas dicen que no que es una luz del más allá bueno entonces nosotros vamos a publicar esa foto con más o menos así la gente opina esto no es certificado no es garantizado tendríamos que evaluarlo con un científico y toda la cosa pero por el momento queda en se supone vamos a tratar de compartir esa imagen vayan ahorita a Facebook y ahí la van a ver en Ciudad al Día recuerden YouTube Ciudad al Día y Facebook Ciudad al Día número telefónico guardelón recuerde que si quiere que nosotros vayamos a su barrio grabemos presentemos videos entrevistas acá en la radio recuerde 098-428-1050 si no alcanzó a escribir el número busque en Facebook Ciudad al Día ahí está el número telefónico nos contacte y nosotros encantados de poderles acompañar y presentar también sus problemas a través de nuestra plataforma de comunicación informativa Ciudad al Día en YouTube Facebook y otras redes y también en radio que caemos los sábados de 5 a 8 de la mañana 8 y 2 minutos con esto ya nos estamos despidiendo agradecemos la fiel sintonía también saludamos a Fernando Jaramillo quien es nuestro fiel oyente gracias por acompañarnos en este sábado 12 de marzo claro que sí agradecemos también a nuestros sponsors que nos acompañan cada semana a Cajuf Gastro Lunch a Chapuzón de Mare y también a Colbanano y Agro Caribe muchas gracias nos dejamos con esta musiquita que la íbamos a poner a las 7 de la mañana pero el tiempo es tiempo oro Karencita buenos días una buena semana y nos estamos escuchando chau 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 chau